bienvenidos a foto pose venezuela en esta oportunidad estaremos visitando nuestra academia foto pose makeup con el pensum más completo a nivel nacional le permite a todos nuestros estudiantes lograr convertirse en maquilladores profesionales nuestro curso consta de cuatro niveles el nivel básico profesional el nivel avanzado 1 nivel avanzado 2 y nivel avanzado 3 en esta oportunidad nos encontramos en el curso básico profesional el cual tiene una duración de cinco días donde aprenderemos los principios y fundamentos que debe saber todo maquillador si quieres formarte como maquillador o maquilladora profesional y no sabes qué hacer visítanos en nuestra sede principal en caracas venezuela ubicada en chacao específicamente en el centro perú aprovecha nuestra promoción de fin de año en un 50% de descuento en nuestro curso básico profesional que espera para vivir la experiencia foto pose venezuela no dejes que te la cuenten sé parte de ella en foto pose venezuela hacemos de tu pasión una profesión que te la escuchando así se puede evaluar en nuestra sede de tu pasión en chasa que te la cuenten sé parte de ella se sabe que te la cuenten mientas en tu casas y te la cuenten y eso te la cuenten sé parte de ella en el caso de ella te lo hagas en tu casas y te la cuenten